...pasos para una buena atención odontológica. Empecemos a enseñar a la gente a cepillar. Claudia García, que viene desde una enviada especial de García Pepén, Odontología Especialista. Martín Pepén, Odontología Especialista. Yo nunca lo digo bien. Te lo había aprendido, pero fuiste en cuatro horas. Martín, si Anneliese me escucha. Ya tú sabes. Dejando el apellido de ella. Sí. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Alba, Wilkie y a todo el público que nos escucha. Como cada sábado es un gran placer estar aquí con todos. Y hoy sí vamos a conversar sobre cuáles cosas, cuáles son los cuatro pasos que deben darse para que usted reciba una buena atención odontológica. Así que sepa identificar cuándo está recibiendo una buena atención odontológica o cuándo está faltando algo. Pues nosotros, justamente Martín y Pepén, hemos dividido estos cuatro pasos comenzando con un diagnóstico 100% digital. El diagnóstico realmente es el primer paso en cualquier atención de salud, independientemente si sea odontológica o si sea de medicina general, de cualquier tipo de atención. Siempre lo primero es identificar qué está sucediendo. ¿Cómo es eso de un diagnóstico 100% digital? Exacto. ¿Qué tiene que tener un centro para hacerme ese proceso 100% digital? Excelente pregunta. Mira, como el diagnóstico es el inicio de todo, no es lo mismo tú hacer un diagnóstico, digamos que con tus dos manitas y tus ojos, y ya, identificar visualmente, clínicamente, que nunca va a ser sustituido. Eso hay que hacerlo. Eso es parte. Sin embargo, lo que los ojos no ven es lo que nos ayuda a la parte digital. Yo tengo que verte no solamente con una radiografía 2D, que puedo ver lo que es la altura y la anchura de tus estructuras. Eso es una radiografía. Son dos dimensiones como una foto. Sin embargo, cuando yo te agrega la tercera dimensión, que es la profundidad, tú ves muchas otras cosas, otro mundo, y eso lo hace totalmente digital. Porque si no lo haces así, te estás perdiendo información. Estás dando la mitad, si acaso, de la información que tengamos. Imagínate que tú tengas en casa, ustedes tengan para que puedan tener una idea, un vaso y atrás le ponen una taza. Si yo solamente veo la parte del vaso, la altura y la anchura, yo nunca voy a ver la taza porque está totalmente detrás. Y todo es una estructura que no la estoy viendo en una radiografía. La parte digital, que es tomográfica, en este caso que estoy hablando, me ayuda a verlo todo y poder dar entonces el real matiz que tenga el problema. ¿Qué tal serán las famosas panorámicas en 3D y ese tipo de cosas? La panorámica en sí es 2D, pero la tomografía sí. Esa es la tercera dimensión. Las tomografías axial computarizadas con BIM, que es la que más se utiliza en el mundo de la odontología. Otro punto que lo hace digital también es toda la parte imaginológica, no solamente tomográfica, que es yo poder ver tu boca, no solamente como decía, con los ojos y la parte clínica, sino yo hacerte, por ejemplo, un escáner intraoral. Y yo puedo ver tu boca en la computadora, de voltear de toda la parte que a ti no te puedo voltear. Yo puedo ver tu diente de por arriba, por abajo, por el lado derecho, por el lado izquierdo, aislarlo de los demás. Y no veo la mi intimidad. Nos quedamos en los dientes. Nos quedamos en los dientes. Entonces, eso es una herramienta sumamente útil, sumamente poderosa. Porque yo, por ejemplo, en tu boca yo no puedo hacerle zoom a tus dientes. Y con una foto estamos otra vez en 2D. Estamos en lo mismo. Si yo poder convertirla en 3D con los colores reales, que es un escáner intraoral, aislar cada parte y sustituir la parte que sea necesaria a través de la herramienta digital, realmente es algo que no tiene precio. Entonces, es el primer paso. Entonces, ¿qué cosas podemos lograr con estos instrumentos digitales? ¿Qué cosas podemos ver? ¿Qué cosas se pueden diagnosticar? Podemos diagnosticar realmente todo. Ahora bien, algo importante que yo decía ayer en una conferencia, estaba en una conferencia en la vega, y yo le decía al público, nunca, nunca sus ojos van a ver lo que su cerebro no sabe. Eso jamás va a pasar. Yo puedo tener la herramienta, pero nunca se va a sustituir la parte clínica y la parte de yo saber que es lo que estoy viendo. Ahora bien, si sé lo que estoy viendo, todo lo puedo diagnosticar mucho más fácil con la parte, con la odontología, con el diagnóstico 100% digital, porque estoy observando zonas a las que no tengo acceso normalmente. Ok, pero a través de esos mecanismos, ¿tú puedes identificar qué cosas? Por ejemplo, caries, dientes torcidos, esto y lo otro. ¿Qué cosas se pueden diagnosticar a través de esos avances tecnológicos? Vamos a comprar de lo más simple a lo más complejo. Caries, por ejemplo. Una cosa más simple que tú la puedes ver visualmente. Sin embargo, con la radiografía y tomografía, puedes ver hasta dónde llega. Es una cuestión muy importante. ¿Hasta dónde llega dentro del diente? Correcto. Podemos identificar trastornos de los dientes en sí, como un diente que necesita un tratamiento de canal, una endodoncia, hasta dónde llega ese daño. También puedes identificar cuántas raíces y cuántos conductos tiene un diente, porque los dientes, la parte de adentro de la raíz, tiene como un tubito que se llama conducto y tú puedes ver en la radiografía que nada más es uno. Pero cuando tú volteas la parte de profundidad, te das cuenta que hay tres, uno atrás de otro. Entonces, pueden estar alineados y tú te das cuenta, entonces, cuántos tienes. Puede haber patologías ya más grandes. Incluso tumoraciones, que tú nunca ibas a ver con una radiografía. Puede ver con una tomografía. Formaciones neoplásicas, como también, tanto pueden ser benignas como malignas. Fracturas, tanto de las raíces como de los huesos. Podemos ver incluso procesos de reparación de un proceso anterior, como está ahora, para comparación, etc. Entonces, ya votamos en el primer paso. ¿Cuál sería el segundo? Luego que tenemos un diagnóstico totalmente digital, viene de las partes más interesantes del tratamiento, que es la planificación en sí de tu tratamiento. A mí me gusta poner el símil de que tú nunca vas a emprender tu carro, un carro de último modelo, chulísimo. Va a comenzar a andar para adelante ya. O sea, tú hiciste un diagnóstico digital con toda la herramienta. Tú tienes que tener un plan hacia dónde vas. Es el segundo paso. No, yo me lo ponen que a mí me voy a pajar abajo. Bueno, tú tienes un plan. Es un plan, perfecto. A veces sí planificación. Pero tú comienzas a darle para adelante, así, no, fin del mundo, hasta que se acabe la casa de ellos. Entonces, esa parte es muy importante, saber qué vamos a hacer, pero cómo lo vamos a hacer. La planificación. Y es importante también que en esa planificación puedan estar todas las especialidades que son necesarias para resolver tu problema, para no ponerte a dar vueltas. Es un punto que nosotros tomamos mucho en cuenta. De que yo sé que tú eres un solo paciente, pero en verdad es como la medicina general. Tú puedes que necesitas ayuda de un cardiólogo, de un nefrólogo, de un neumólogo, etc. Eso es lo que no me gusta de los dentistas. Ahí está. Mi problema con los dentistas es que tú vas con un problema de un diente y para repararte ese diente, tienen que llamar a 50 gente. Que es un ortodoncista, que es uno de tal especialidad, que es uno que trabaja con las sencillas, que es uno que... Pero eso es bueno, Wilkie. 10.000 gente para tener un solo diente. El mismo ejemplo, vamos a ponerte otra vez. Tú vas y tienes un problema de que te duele el estómago. Ese dolor de estómago te subió la presión. Y esa presión que te subió también te hizo una interacción con el azúcar, como hablábamos ahorita. Un medicamento que te tomaste te subió el azúcar, como hablábamos un momentico. Ah, no, pues entonces tú quieres que el cardiólogo te resuelva todo. Imposible. ¿Cómo el cardiólogo nada más te va a decir algo que le corresponde al endocrinólogo o algo que le corresponde al nefrólogo? Parecido sucede con la odontología. Entonces es algo, un punto positivo de que en un solo lugar, en lugar de que tú estás dando vueltas, es un segundo paso, esa planificación. Tú tienes, en el mismo lugar, ya tú resuelves todo. Y es lo ideal en la atención odontológica, que te resuelvan todo en el mismo lugar. Pero en muchos casos ocurre que tienes que ir a otros lugares. Puede pasar, pero por eso dijo que es un paso bueno que tomamos en cuenta de que en la lección de tu atención odontológica, tratar, por lo menos tratar de que tengas todos los especialistas en un lugar para esa parte del segundo paso de la planificación, para que resuelvas realmente lo que necesitas. No dejes de ver el que necesitas, pero que no te han quedado tres citas, cuatro citas. Exacto, exacto. Y eso nos lleva al tercer paso. Tercer paso, después que yo planifique y diagnostique, es presentarte tu tratamiento, hacerte parte, que es algo en lo que antiguamente los odontólogos fallábamos realmente. De que, bueno, no, yo sé lo que te voy a hacer, pero nada más yo lo sé. No se lo explicaba al paciente. Correcto. Entonces, ya después que yo te tengo, yo te vi bien con todas las herramientas, pude planificar paso por paso. Tú tienes que saber qué vamos a hacer en el momento que tú entraste a la clínica por primera vez, hasta el momento que tú vas a salir. Si tu tratamiento va a durar dos años, tú tienes que saber qué va a pasar durante dos años, antes de que suceda. Y esa presentación, tú tienes la opinión de todo el que te evaluó, pero también la tienes en tus manos, puedes hacer las preguntas, aclarar dudas. Muchos, muchos tratamientos odontológicos en nuestra experiencia en la clínica han sido más exitosos porque el paciente, al entender su condición, tiene una colaboración mucho más eficaz. Y la colaboración nos referimos todo lo que nosotros indicamos que no hacemos con nuestras manos. Es decir, yo te indico, debes cepillarte, yo te entiendo una indicación clínica, es algo muy importante que suceda, pero yo no te voy a cepillar en tu casa. Entonces, esa colaboración tú la entiendes mejor que no es que yo te mando a cepillar porque yo soy la autoridad y tú tienes que cepillarte ya, sino porque tú sabes que te va a llevar a acumulación de placa, que te va a llevar a sufrir endocarditis bacteriana posiblemente, porque está muy relacionado, etc. Entonces, el cuarto paso. Y esto nos lleva al último paso. Ya después que tú pasaste por todo esto, el último paso debe ser un resultado garantizado. Muchas veces en salud se dice, no, mira, no hay garantía de nada porque el cuerpo humano cambia mucho y es cierto. Sin embargo, hay pautas que se pueden dar, que pueden garantizar todo ese tiempo. Vamos a poner el mismo ejemplo. Duraste dos años en un tratamiento y bueno, tratamiento de ortodoncia, que es común. Tú decir, yo me puse los brackets, pero no usé el retenedor y se me devolvió todo el tratamiento. O sea, tú dos años de esfuerzo, de trabajo, mira cómo el panel y me mira, como que ¡ah! De inversión. Exacto, lo puedes perder. Sin embargo, yo darte las pautas desde ese momento, desde antes, no cuando terminamos, te puede garantizar el resultado, que tiene mucho que ver con tu cooperación, pero también tiene mucho que ver con el seguimiento continuo, que no solamente darte de alta y perderte de vista. Estos son los cuatro pasos importantes cada vez que estemos utilizando un proceso o una atención odontológica. Nosotros en la clínica Martich Pepe lo llamamos nuestro plan de acción, porque lo tomamos muy en cuenta en cada paso. Excelente, excelente. Yo creo que está mejor contado de ahí. No puede ser. Y también una responsabilidad individual. Eso es cierto. Yo creo que la clave está ahí. Usted toma las instrucciones de los médicos, pero tener disciplina, y responsabilidad con usted mismo, porque Claudia siempre habla de las afecciones que se generan por no tener un buen cuidado dental. Y uno se sorprende cada vez que escucha que cualquier órgano del cuerpo puede ser afectado considerablemente por no cuidarnos la boca. Así es.